Bueno, y como se los adelantamos hace tan solo unas semanas, este mes se vence el plazo y la administración Biden no extenderá el parol o permiso humanitario para los venezolanos, pero más adelante se planea incluir también a otras nacionalidades. Pero este programa le permitió a cientos de miles de migrantes venir a los Estados Unidos bajo el programa de patrocinio diseñado para reducir los cruces fronterizos ilegales, por lo que los inmigrantes con parol o permiso humanitario que no cambien su estatus tendrán que salir de este país o van a ser deportados. Pero vamos a profundizar en este tema y para ello saludo al abogado de inmigración, José Guerrero. Abogado, bienvenido, como siempre, muy buenos días. Buenos días, Paulina, un placer para mí estar aquí contigo. El placer es nuestro abogado. Cuéntenos, ¿qué va a pasar con aquellas personas a quienes ya se les venció este permiso? Bueno, lamentablemente es algo que ya sabíamos unas semanas atrás. El gobierno había anunciado de que no iba a extender el parol humanitario por los dos años que le había dado a estas personas. Estas personas que se queden sin parol, lamentablemente, no van a tener estatus y pueden enfrentar la deportación. Lo que venimos aconsejando es que esas personas tienen que buscar asesoría legal para poder evaluar cuáles son las opciones legales que tienen. A lo mejor pudieran aplicar un asilo, si aplican, pudieran tener una petición familiar, una petición laboral. Lo importante en este momento es, como los jueles solanos fue el primer grupo de octubre del 22, ya está la fecha de que se van a vencer. Ser proactivos en este momento, buscar asesoría legal y ver qué opciones tienen. ¿Tienen que salir de los Estados Unidos para hacer estas solicitudes? Bueno, depende, depende qué tipo de casos tenga. A lo mejor una persona, para aplicar un asilo no tiene que salir de los Estados Unidos. Para aplicar un ajuste de estatus a través de un ciudadano americano no tiene que salir de Estados Unidos. A lo mejor una petición familiar sí tiene que salir de Estados Unidos. Hay que evaluar cada caso. Ahora bien, no es que te va a llegar una orden de deportación al otro día que se te vence el parol. Existe un mecanismo. Lo que es que te enfrenta a estar de manera ilegal en los Estados Unidos, puede caer dentro de esta red de estar ilegal y eventualmente ser puesto en un proceso de deportación. ¿Cómo se pueden proteger de esta situación aquellas personas venezolanas, sobre todo, que no lograron aplicar al programa antes de su fin? Bueno, mira, lo interesante de los venezolanos es que el TPS para Venezuela fue redesignado a julio 31 del 2023. Las personas que llegaron hasta julio 31 del 2023 todavía tienen la oportunidad de aplicar al TPS. Los que llegaron después de esta fecha todavía van a tener parol, porque si llegaron al 23 van a tener parol hasta el 25. Lo importante en este momento es ver qué opciones tienen. Como tú dices, para protegerte, vaya, hable con un abogado, a ver si a través del trabajo, a través de un familiar, o a lo mejor puede hacer un asilo. ¿Qué papel juegan los patrocinadores dentro del parol o permiso humanitario? ¿Cómo se van a ver afectados con esa decisión? Bueno, date cuenta que los patrocinadores trajeron a estas personas y ellos se hicieron responsables de que estas personas no iban a representar una carga pública. Hasta el momento no sabemos de qué manera el gobierno pudiera ir en contra de los patrocinadores si estas personas representan una carga pública. Pero ahora bien, en lo que ellos se van a enfocar son en los beneficiarios o las personas que entraron con parol que se queden fuera de estatus. ¿Se incluirá a otras ciudadanías? Oh, definitivamente. Estamos hablando de los venezolanos porque fue el primer grupo, pero el gobierno ha sido muy claro que Cuba, Nicaragua, Haití también, cuando se le llegue su momento, ellos no lo van a extender. ¿Es posible que el siguiente paso sea que este permiso humanitario tampoco se extienda ni para cubanos, ni para haitianos o nicaragüenses? Así mismo es. El grupo de los cubanos, nicaragüenses y haitianos comenzó en enero del 23. Estamos hablando que en enero del 25 nos vamos a encontrar con el mismo problema. Los cubanos, que es un grupo privilegiado, vamos a decirlo así, tienen la ley de ajuste cubano que al año y al día se pueden hacer residentes. Los que quedarían serían básicamente las otras tres nacionalidades. Haitianos y nicaragüenses. Exactamente. Y los venezolanos que llegaron después de julio 31 del 23 que quedarían desprotegidos. Bueno, como siempre, la recomendación, no trate usted de ser su propio abogado, mejor vaya con un especialista. Estos son temas muy delicados que requieren de un profesional. Abogado José Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer para mí. Igualmente. Seguimos con más, Caro.